Bueno, esta escultura llega por una gestión que hicimos con mi esposa Estela Raballo desde la Casa del Tango cuando nosotros participábamos de los mundiales de tango como concurrentes, ¿no? Y en esa oportunidad, en el año 2011, nos contactamos con el periodista especializado en tango Rubén Reales en su condición de presidente de la Comisión del Pro Monumento al Tango en donde le planteamos la posibilidad de traer el monumento a nuestra ciudad con lo cual nos dijo que sí, que había posibilidades, así que bueno inmediatamente llegados a Río Gallegos nuevamente empezamos todos los actos administrativos que había que hacer para poder tener el monumento Bueno, nosotros llega el monumento al tango acá en el año 2011 y el monumento quedó arrumbado, incluso teníamos conocimiento de que lo habían roto que se había perdido y bueno, pasaron gobiernos, pasaron gobiernos y nosotros sospechamos que no sé, había un desinterés por parte de las autoridades En el bar Los Muchachos, ahí se cultivaba el tango donde lo tocaba Manuel Raballo con el famoso trío Las Palomitas y después todo eso fue generando que la cultura taquera se fuera arraigando en nuestra ciudad hasta que por fin se creara la Comisión Amigos del Tango Entonces esa gente se puso a trabajar fuertemente por el tango y la difusión del tango como por ejemplo el escribano Pedro Rehena por ejemplo Isolina Amayo el mismo Manuel Raballo Nina Bogliolo qué sé yo, y tantos otros que yo... sería muy larga la lista, el mismo escribano Saeta, Chocho Calilluri tantos otros que han cultivado el tango en nuestra ciudad, ¿no? que bueno, sería muy grato seguir nombrando para no olvidarme de ninguno mi nombre es, ¿no? no la lista también y muchas veces ya que habían querido me las Defensiones